... Willy Rodríguez Gaña, bueno, otro remate, muy seguidito los remates en esta oportunidad y ha sido todo un éxito, ¿cómo te va? Hola Isabel, bueno, como siempre muchas gracias por acompañar, yo te digo que si no, sin usted no arranca el remate. Y bueno, sí, tuvimos el remate de Cabaña a la Legua, acá en Curuzú, realmente han traído una atorada excepcional y bueno, lindo remate, muy buenos compradores, gente que sabe comprar, que le gusta comprar bueno, a ellos son los que apuntamos, los clientes que apuntamos y yo creo que valores razonables para el momento. ¿Cuesta entrar el reproductor Brafford acá en Curuzú, Coatea, no? Cuesta entrar, yo no diría el reproductor Brafford, sino el reproductor que viene de otra zona, estos Brafford son traídos de Salta, son toros rústicos, pero la gente le tiene cierto temor a que no le funcionen, gracias a Dios es el cuarto remate que hacemos y todos los que han comprado les han dado muy buen resultado a los toros y vuelven a comprar, repiten, pero todavía estamos abriendo mercados, somos conscientes de eso y queremos seguir insistiendo para que a medida de que pasen los años podamos ir afianzando este remate y que la gente se pueda dar el gusto de comprar un toro de esta característica y como dije antes de empezar, con la consistencia genética que tiene nada menos que Compañía La Legua, que no es poca cosa con sus 47 años de trayectoria, que hoy yo creo que es una marca registrada en calidad de toros en el país. Horacio Rodríguez Gaña, cuarto de la Compañía La Legua, ¿no? Sí, bueno, terminando un remate quizás un poquito más alentador que el de la casina la vez pasada, que fue muy duro. El promedio es bueno, razonable, 61.000 pesos de promedio, pero, no sé, para mí sigue siendo un poco el misterio de uno que anda en tantos remates, por qué los toros de La Legua, que realmente para mí son impecables, valen quizás 30.000 pesos menos que lo que vale un toro en corriente. Si dijéramos, bueno, sí, pero aquellos son torazos y estos no, no, yo no sé nada, yo he vivido en el campo 50 y pico de años inútilmente, o son tan buenos unos como otros, y que hagan 30.000 pesos de diferencia no encuentro motivo ni razón, porque el mío o mío no puede ser una razón. Curar un toro de mío o mío no puede costar 20 ni 30.000 pesos, es una locura. Es decir, no puede costar el 50% más del valor de un toro terminar de curarlo, porque vienen curados, es cuidarlos un poquito al llevarlos al campo y probar de que no coman. Así que esas son las inquietudes, ¿no?, que a uno le quedan, pero vamos a seguir insistiendo. Bueno, estamos con Julio Alberdi, titular de La Legua. ¿Qué le pareció la venta de hoy? Sí, y la gente, bueno, hay muchos remates en el mismo día también, pero dentro de todo creo que el promedio fue lo normal, ¿no? Bueno, creo que sí, que los promedios estuvieron bien, estuvo un poquito duro tal vez la venta, pero en general los promedios estuvieron bien, y cosa que los Rodríguez decían que Jerefo, que tenían miedo, bueno, fue lo que mejor se vendió y que más ágil salió, ¿no es cierto? Esto, cosa que me alegra porque Jerefo sigue criando, no es que desaparece. Bueno, aparte para destacar acá en Curuzucuatiá, es la cuna prácticamente del Jerefo. Por supuesto, y se vendió bien, ágil, y no quedó ningún toro. En cambio, lamentablemente, Bramford y Angus Colorado, bueno, un poquito más duro, pero los promedios fueron buenos en general. Es lo que ocurre habitualmente con esos machos, pero el Jerefo es de acá, y bueno, por lo visto estuvo acorde a lo que necesita el productor de esta zona. Así parece porque hubo mucho interés y muchas ofertas y mucha puja. Así que bueno, nos vamos contentos, un año más, es el cuarto consecutivo, esperemos volver y que los cruzucuateños nos sigan atendiendo. ¡Gracias!